Y muchas personas dicen, no, es que para hacer filtros y para hacer todo este tipo de contenido, la edición de video, necesita una supercomputadora. ¿Qué especificaciones tiene tu computadora? ¿Qué especificaciones? Bueno, contestando la primera pregunta, sí, muchas veces se necesita una buena computadora porque los programas tienen unos requerimientos bastante buenos, o sea, digamos, si quieres un trabajo fluido, necesitas una buena computadora. Si quieres que tu trabajo, el mismo trabajo que yo voy a hacer, lo hagas en el doble de tiempo o en el triple de tiempo, o sea, te tardes mucho más, pues lo puedes hacer en tu computadora normal, pero pues, güey, se te va a estar atoradando, güey, no vas a tener el mismo resultado. Digamos que yo hago un render, ¿no? Un render de algo. Un render significa pasarlo a la realidad, ¿no? O sea, todo el 3D que tengo aquí, digamos, este micrófono 3D, pues lo puedes ver así pixeleado, ¿no? Pero en el momento de renderizarlo, pues, güey, ya toma su forma, su textura, bonito, con calidad. Bueno, pues un render es muy diferente a uno de una laptop a uno de una PC. Las especificaciones que tengo es un Ryzen 7 que viene siendo un Intel i7, memoria RAM normal, una tarjeta de video NVIDIA, 1060 de 6 gigas. ¿Memoria RAM cuánto tienes? Tengo 12 gigas. Y, a ver, un Ryzen 7 5800, 16 gigas de RAM, y ya, creo que ya sería lo más importante, ¿no? Los SCDs, o sea, un SCD, una tarjeta... 1060 de 6. La tarjeta madre, una 1060 de video, y la madre, pues, una gigabyte, o sea, creo que lo más importante, creo que es el cerebro y la tarjeta de video, y ya lo demás es como complementario, como ponerle unas agujetas verdes a tus tenis, güey, es como... Sí. Los chingones son los tenis, ¿no? Las agujetas hacen su chamba. Claro, claro. Bueno, pues, vamos a pintar... Bueno, vamos a pintar. Vale.